¿Dónde está? Está, está... El vampiro... ¿Dónde está? El vestido... Está derralado... Todo casijado, ya lo... ... Ya, voy a esperar a ver si no vamos a ver más... Chegó a hora. Solta o som. ¿Qué tipo de sala va a ser? ¿Cómo? ¿Qué tipo de sala va a ser? No sé, depende de que sea cliente, puede ser de modo normal o tal vez puede ser tranquilo o algo como... es decir, siempre es eso ¿Pérvale? ¿Qué? ¿Vale campear? ¿Avecciar? ¿Vale campear? ¿No? ¿No? ¿Pero muy bien, muy bien? ¿Pero todavía va a ir? ¿Adiós? ¿Pero sí? ¿Lo que es? ¿Vale? ¿La parte de abajo? ¿Se conoce más de la zona? ¿Pero más? ¿Pero más? ¿Vale? 2 2 2 2 4 5 6 5 6 8 9 9 9 10 15 16 18 18 19 19 20 20 20 Y ahora voy a dar tiempo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Un pequeño torneo Aún no sé Hacer un K No, dos K de los primeros bien adiós sí pero también no 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 No, pero yo le hice webbeando. Yo no puse, yo no puse mi baño. Chegó ahora, soltos son. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Yo no puse nada más. ¿Qué? El paso no está, digo. No puse nada más. No puse nada más. No puse nada más. No puse nada más. Chegó agua. Sime. No avisas para salirme. ¿Dé? ¿Dé? ¿Qué? Buen tarde ¿Dé? ¿Dé? Ahí está el control anda Ya bueno, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a jugar los 6 que son de fin ¿Ya? 6 ¿Va a ser PvP? ¿O quieren 3 contra 3? Ya ¿Cómo quieren? ¿3 contra 3 o PvP? Ya listo, 3 contra 3 ¿Va a ser PvP? ¿Va a ser PvP? ¿Va a ser PvP? Ay vio ¿Por qué 3 contra 3? ¿Va a ser PvP? ¿Va a ser PvP? ¿Va a ser PvP? Ya tengo... Tengo 19 salidos ¿Va a ser PvP? ¿Va a ser PvP? ¿Va a ser PvP? ¿BE a ser PvP? ¡AH! ¡Ay! Los anongli może a ser PvP! Voy a invitar a los demás del plan, pero los demás del plan están acá Los meto, pero lo voy a pasar a este costado Porque no están listos Estoy invitando Puta mano, ya lo mandaron Ya le mandaron partida ¿Quién? No sé, hay una baby que me quito, pero... Me vas a... Voy a perder mi heroico ¿En duelo? Sí, en duelo Esperemos un toque, pego Vale, dale, creo que no entras ¿Qué? Sí, pero... Oye, ¿qué? ¿No le pueden jugar? No pegué Si no estamos en disco, ¿no? Estoy en disco, no más coche aquí Lo he dejadoFire Él puede ganar Ali Tomando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Chun! 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 Chn! Chun! Chun! Ch quelques tandas Te veo mal cruzo en el fli que la voy a rear creo Cuéntame aristas yo y está me derdaca y no sabrá saber a mi cara No amaré lo que soy, deja de quemarme el chileco, lo mejor de la menor que soy, no pongo mirar lo que soy Deja de quemarme el chileco, lo mejor de la menor que soy Amaré lo amaré, amaré lo amaré Amaré lo amaré Adiós, hoy me he cambiado cuatro dedos Ay, ya no me fui a ver ni en ninguna sala Mi mamá, mi macho, mi macho Mi mamá, mi macho, mi macho Si no lo puedes ir Por el mundo ni siquiera lo mierda Mi macho Habla la verdad la verdad y 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 Pero en la foto En la foto donde aparece el chat Deberían de poner Ah no, pero nada, olviden Ay, conejo de mierda Yo soy el único amigo leal En cuenta que Yo soy el único amigo leal Y me lo tiran Yo soy el único amigo 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 No, 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 no la de energía que no diría que me retarían estoy de barrio soy orgulloso todo el día tengo los ojos de los sustantips, eran los consumidores ok no 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 a a e 6 a a a a a a a Voy a lograrlo con alguien muy alto No, ni siquiera me trapeo tanto Suida Suida Seguida Suida Re flechandam Manifes Teno Gagos D compte Tu mamá, estoy practicando recién No morí Treadri... Adiós, mira cuántas palabras son ¡Suscríbete al canal! 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 La familia real, es mi única amiga real La mierda, mi trauma La familia real, es mi única 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 La familia real 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 No, se me traba un poquito Es puta madre, ¿quién es eso? Chupa pinga de minato Seguro que voy a bajar a minato ¿Tiene chaleco? ¿Tiene chaleco? Es una chaleco ¿Tiene chaleco? si gracias uy se me puso la y 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 a la mano se puede viajar y ahora mario la contra le vengo a demostrar esto que mantengo mi nivel militar y está pueden invitar el cabecero y me mantengo detrás del cielo el cabecero nunca de mi amigo Ay, ¿tú no estás acá jugando el de atrás? No, acá está, weón, acá está Minato Yo he jurado que tú estás con Minato Dale emote con chismán No, acá está, weón, acá está No, acá está, weón, acá está Gracias, Sebas No, acá está, weón, acá está No, acá está, weón, acá está No, acá está, weón, acá está Te hice a propósito Ya sé, el fin de si... No, acá está, weón, acá está No, acá está, weón, acá está No, acá está, weón, acá está, weón, acá está, weón, acá está Tengo dos, acá está, weón, 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 acá está, No, tu eras mío No, no, no lo maté, no lo maté Puta madre No, tu eras mío ¿Te falta uno? Quiero unir uno por uno, que no sean malos No, no, no No, no, no la veo Sí No, 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 no No, 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 no y y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, ¿dónde se va? ¿se salió? ¿se va a ser roto? Oye, Seba, ya he pegado Se salió... Oye, se hace resentido. Oye, Seba, entra Así son los niños Yo no tengo pa' abrirte, chaval No, 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 no. Oh, oh, Rosales, tienes que mandarle de una Si no se van a salir los impensadores De one ¡Suscríbete! ¿Tanta Raúl, vuelta para el otro equipo? ¡No te mando compre armas! Es decir, lo siento ¡Ay! ¡Cúrenme, ¡Cúrenme! Gracias ¡Te la puché a tu madre, Héctor! ¡Ahh, ¡ah! ¡Jajaja! PARA 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 DALE PISO DALE PISO DALE PISO Estas pareces caos Noo Noo Ah, mierda Que... chucha ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Aaah! ¡Lo maté! ¿Lo maté? ¿En serio? ¡Juraba que me iba a matar! ¿Quién era, Sebas? ¿Quién era? ¡Por chileno! ¡Por Perú, boita! ¡No, no, no, no! Tiene que votar a Diablo, a Diablo... Tiene que votar a Diablo y a Diablo... Ya sé, va a tener que votar a Diablo... ¡Ah! ¿También está chilenos? ¡Ah, Dios mío! Sí, amor... ¡También dice! Tiene que votar a Diablo... ¡Aaah! Tiene que votar a Diablo... Tiene que votar a Diablo... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! De mierda Que tu cuerpo mi human favorito Mas no lo que yorian lo que yo Hison la pecto rhizzzzzzzzzzzz Huayu Encuverständ apando ¡Ay, no me cumple por ahí! ¡No me cumple por ahí! ¡Qué gilandos! ¡Pobrecito el que quede! ¿Quién queda? ¡Cuál favorito! ¡Miii, eres el tóxico de Jokker! Jokker, das vergüenza. Vete del equipo. Adiós. Nadie para mí... mejor que... ¡Mírate esta, Dylan! ¡No te vio por eso! ¡No sigo de ti! ¡No te vio por eso! ¡No me cumple por eso! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Que guía! ¡Es una compañía! se le va a ser tres ¡Ayuda! 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 ¡Niquiera chucha viene! ¿Qué está mi con esa paz? ¡Y eso no es comida! ¡Ay no me di cuenta que me revivió! ¡No entiendo! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡Es tan particular! ¡Alguien se tiene más... ¿Sabe cuando se bote esa...? ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡Eso! ¡No te gustó! Rosales, ¿me escuchas? ¡Suscríbete al canal! 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 Abus, ¿qué? 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 es Raúl y un frío, necesitas más nada y 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 lo que pone quiero porque tu no vas a volver mira yo ¿lo a ver si salio? si no 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 ya no 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 Gracias.